¿Y Gene viajará a Argentina? A través de una serie de fotos que simulan capturas de la conversación en redes, se puede ver a Gene de BTS y a Chris Martin, vocalista de Coldplay, conversando sobre la más reciente colaboración de los artistas en The Astronaut. En medio de estas conversaciones, el cantante británico invitó a Gene al concierto de Coldplay en Argentina. Además de conversar sobre lo mucho que disfrutaron al colaborar juntos, en las capturas se puede ver que Chris Martin invita a Gene a presentar The Astronaut en el concierto de Coldplay en Argentina. Ante la propuesta, Gene acepta con entusiasmo, mencionando que le tomaría más de 40 horas llegar de Corea del Sur a Argentina, por lo que tendría que irse cuanto antes. El concierto de Coldplay en Argentina será el 28 y 29 de octubre. Aunque este evento no se transmitirá en vivo como el reciente concierto de BTS, Hype mencionó que la presentación de Gene será compartida en el canal de Bangtan TV. El concierto podrá verse en vivo en cines de todo el mundo. El concierto de Coldplay en Argentina será transmitido en cines en todas partes del mundo el día 28 y 29 de octubre. A través de la página oficial de la banda llamada ColdplayCinema.live puedes encontrar los cines que estarán transmitiendo el concierto y adquirir tus boletos para este evento. Si deseas ver el debut como solista de Gene de BTS, podrás hacerlo desde la comodidad de tu cine de preferencia. ¿Irás a verlo?